San Miguel del Pino Hoy estamos en San Miguel del Pino, un pequeño pueblo de la provincia de Valladolid situado a orillas del río Duero. Hola, buenos días a todos y a todas. Soy Manoli, soy la encargada de Oficina de Información y Turismo y os voy a contar un poquito la historia de San Miguel del Pino. San Miguel del Pino antiguamente se llamaba San Miguel de Malvoavisco. Manoli, ataviada con el traje de Isabel la Católica, nos lo enseña. Esta es la Plaza Mayor. En ella se encuentra el Ayuntamiento y el Monumento a San Miguel, patrón del pueblo. San Miguel del Pino pertenece a la Ruta de Delibes, ya que este escritor lo nombró en varias ocasiones en sus libros. Una de las joyas del pueblo es la Iglesia de San Miguel, a caballo entre el románico y el gótico, como demuestra su portada de arquivoltas ligeramente apuntadas. Estos son los alconsolios. Ahora vamos a ver si están doña Leonor de Guzmán, dueña y señora de San Miguel del Pino. Buenos días, doña Leonor de Guzmán. Buenos días, bien acompañada con un amigo. Entonces, estaban por aquí y estábamos escuchando y digo, vamos a ver el diario, ¿no? Pasen, pasen, ustedes como en su casa, pasen por aquí. Me gustaría presentarme. Si no me conocen, mi nombre es doña Leonor de Guzmán. Por el doña delante. Para eso fui dueña y señora de este y otras muchas villas, no solo de la zona. Yo fui dueña y señora de tierras del sur de la península hasta paredes de nava, allá por tierra de tambos. Gracias. 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 Aquí pudimos ver los restos de las antiguas aceñas y las casas del molinero. nos despedimos de Isabel y de Leonor para ir a la cestería de Angelines nos habla de materiales, características y procesos para elaborar sus dudas. Gracias. 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 Gracias.